Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy estamos aquí con Gabriel, que tiene una peluquería aquí en Valencia que se llama Esencia. Nos hablará de cómo cuidar nuestro cabello, nuestra belleza, con una alternativa natural. Pues os dejo con él y luego hablaremos también de cómo la alimentación nos puede ayudar para mantenernos también más bellos por dentro y por fuera. Gracias. Bueno, pues soy peluquero, llevo muchos años en la profesión y ha sido un paso el cambiar a otra opción donde podemos cuidarnos con los beneficios que nos da la naturaleza, en la que aparte de cuidarnos por fuera y de embellecernos, tenemos las propiedades que las plantas nos dan, tanto en plantas trituradas como en aceites o ya incluso a productos que pueden llevar algo de química para casos muy especiales en tintes para poder cubrir lo que es servicio completo en peluquería. Pero donde nosotros más nos hemos basado es en todo lo natural, porque es la diferencia donde podemos conseguir unos tratamientos que la química no nos va a dar. Donde hemos eliminado todo lo que son los parabenes, que son muy conocidos, todo hoy por hoy son cosas que están muy a la voz de todo el mundo. Los colorantes también, los colorantes también, fotolatos, hay una cantidad de productos químicos que nos están produciendo unos problemas que con estos no lo vamos a tener. Ahí tenemos también dos formas de idos que en peluquería están muy extendidos, con esto también los quitamos. Son productos químicos que a diferencia que los convencionales los van cambiando, sustituyendo por otros químicos, aquí sí que se ha eliminado todo. Donde tenemos para color natural con plantas, una combinación de 14 plantas, donde tenemos unas propiedades de color y encima un tratamiento, donde en mi caso al trabajar los aceites a un potencio más el tratamiento, porque con la unión de lo que es la planta más los aceites y luego las esencias, que son lo máximo en tratamiento con los productos naturales, combinamos unas inercias de unos beneficios tanto a la piel como al cabello. Luego también los champús, pues es otra de las cosas que tenemos naturales para poder cuidarnos y evitar lo que estábamos teniendo, toda esa cantidad de productos químicos. Y aparte de eso, luego sí que tenemos, aparte de esto, los complementos alimenticios, donde vamos a poder ayudarnos con productos naturales, en los cuales vamos a cubrir las necesidades de cisteína, biotina, todos estos productos naturales, que nos da unas proporciones que necesita el cabello para conseguir tenerlo en un equilibrio de sano y de vitalidad que se construye con estos productos. Aquí tenemos también las arcillas, otro producto natural donde podemos tratar todos los problemas de piel, con estemas, estemas, hasta cuando hay golpes y todo ahí, la naturaleza nos ha dado de toda la evolución del ser humano, nos ha estado ahí y ha estado siempre al lado de nosotros para ayudarnos a cuidarnos. Y tanto en eso, pues tenemos la combinación de productos, la diferencia que hay con, por ejemplo, con un acondicionador natural, que estás a la hora, por ejemplo, en mi caso, de tantas horas trabajando, pues el olor que están desprendiendo los vapores con un producto natural, tienes una ventaja que es menos agresivo, lo que está sorbiendo es producto natural, más luego el efecto de aromaterapia que te hace todos los productos naturales. Hay que pensar que el olfato está unido con el límbico, la zona del cerebro donde están las emociones, por eso las esencias pueden llegar a trabajar ese punto a nivel físico, psíquico, entonces tiene unas ventajas que nunca tendrán los productos convencionales de cualquier otra marca, no hay que decir marcas, pero ahí la naturaleza nos ha dado estos beneficios. Sí, aquí lo que tenemos, yo lo que siempre he trabajado con las plantas, es hacer los tratamientos mucho con los aceites vegetales, hay que darles mucha, una importancia muy grande, porque nos podemos hacer nosotros mismos nuestros propios productos para cuidarnos, que es saber que el aceite es la extracción de la planta, que depende del aceite, está extraído de una parte de la planta, con lo cual se recuperan y se tienen todas esas propiedades de la planta. Son productos aceitosos donde nutren y son los más parecidos a nuestro organismo, con lo cual a la hora de asimilarlo la piel nos proporciona buena absorción, pero es que encima las células nuestras son los más parecidos al producto que está entrando, con lo cual siempre hay menos alteración y nuestro cuerpo no tiene que eliminar la química que ocurre con otros productos, que el hígado, riñones, tiene que trabajar para eliminar esa composición química con los productos que nos podemos poner de otro tipo. Las esencias, por ejemplo, es conocida como el alma de las plantas, es el punto donde son productos muy concentrados, donde hay que tener un cierto cuidado para trabajarlos, pero son unas propiedades donde se puede cualquier tipo de enfermedad, incluso se podría tratar a nivel más alto, pero son bactericidas, tienen unas cualidades donde pueden tratar cualquier problema, incluso de virus y todo. La naturaleza, como he dicho antes, nos ha proporcionado desde siempre esa ventaja de poder cuidarnos. Aparte de todo esto, para los cabellos tenemos plantas, como por ejemplo esto. Son plantas ayurvega, una medicina donde lleva muchísimos años, ya más de dos mil años se ha estado utilizando, donde trata, pues bueno, propiedades que tiene para tratar la piel y el cabello, con lo cual, como he dicho antes, combinando encima, unas otras combinaciones como pueden ser productos vegetales, aceites como el de caléndula, para tratar la piel, una combinación donde puedes conseguir unos beneficios fenomenales para la piel y el cabello. Por ejemplo, este he dicho, esta es sola, esta es para dar más cuerpo. Todas estas, la ventaja que tienen las plantas es que luego, como son antioxidantes, benefician a nuestro organismo y nos tienen cara a la persona que cuando comienza a tener ganas, si utiliza de seguido estos productos, lo que tiene es que no aparecen tan rápido las ganas, las atrasan, si llegan a salir, es una de las ventajas que tienen las plantas, porque son antioxidantes y es la importancia de que nuestro organismo funcione bien, porque si funciona bien, pues por la importancia que tienen nuestro hígado y nuestro riñón, para el aspecto también saludable de nuestro cabello, donde el cabello y las uñas, como es queratina, todo, se ve afectado si no hay un buen funcionamiento. Y esto nos lo da también, pues eso. Yo a nivel de peluquero, pasé de estar durante tantos años con la química, siempre buscando dar un gran servicio bueno al cliente, y de golpe piensas, bueno, si busco dar un servicio realmente especial y todo, y estoy dando química, no pienso en su salud, pues qué más cuidar el paso que conseguir también cuidar la salud a la persona, al cliente que quieres dar lo mejor posible tu servicio, y eso, estamos con todos estos productos trabajando para poder dar ese servicio especial. y vamos, vamos a, ahora si quieres... Mira, Gabriel, yo lo que he comentado hoy es... A mí me encanta todo esto, me gustaría que me dieras algunas recititas que me pueda hacer en casa de lo que haces tú, ¿no? Sí. Que sé que utilizas muchos productos naturales, también aceite vegetales, cacao, cosas así... Aquí hay una reducción de lo que hay, hay cantidad de esos, entonces cada uno se aplica a eso. Por ejemplo, a ti, para darte cuerpo, fíjate, esta combinación del Lambla, ¿sí? con eso que se puede venir, con el Shizakai, esto le llaman fruta del cabello, pues fíjate, el nombre que tiene, pues esta combinación, pues la utilizas con aceite de argán, de yoyoba, que son tan conocidos ahora. Sí, y fácil de encontrar también. Y fácil de encontrar, dentro de poco se irá conocido, por ejemplo, el del cáñamo, que tiene muchos nutrientes acá para el cabello. ¿El del aguacate también? El aguacate es muy nutriente, muy nutriente. Para aquellos muy porosos, van muy bien, de poco. Son dos, son dos aceites muy, muy nutritivos, que tanto para piel como para, para el cabello, van fenomenal. Pues haciendo esa composición de plantas con los aceites, es hacer una mascarilla, y es tirar un tratamiento de cuerpo al cabello. Muy bien, ¿no os parece interesante? Sí, pues, sí. Bueno, si te parece también, a mí me gustaría hablar un poco de alimentación, porque sabemos que todo empieza por dentro. Nuestro cabello también, como nuestra piel, es un poco reflejos, ¿no?, de lo que tenemos dentro. Entonces, si tenemos, si llevamos una vida estresada, también nuestro pelo estará estresado, ¿verdad? Todo, todo se... Y bueno, entonces, la alimentación también nos puede ayudar. Yo he visto que aquí has traído varios tipos de suplementos, pero hay cosas que yo creo que podemos hacer diariamente. Y es elegir muy bien los alimentos que estamos comiendo. Antes de empezar a ver cuáles son los alimentos que más me benefician a la salud de mi cabello, yo siempre digo, empieza a eliminar todo lo que afecta la salud de tu cuerpo en general. Y lo que más conocéis, que ya habéis estado aquí, sabéis que primero hay que eliminar todos los alimentos refinados, ¿vale? El azúcar, que es uno de los alimentos que más daña la salud no solamente de nuestro cabello, pero de todo nuestro cuerpo. Mucha grasa saturada. Sin embargo, la grasa sí que es importante, ¿verdad?, para la salud de nuestro cabello. Pero vamos a elegir una grasa más saludable. Entonces, en los alimentos, ¿dónde encontramos grasa buena? Los frutos secos, en el aguacate, en la cete de oliva, en la cete de coco, que también se está empezando a utilizar en la cocina también. Y luego, hay alimentos también muy ricos en minerales. Antes hablabas de antioxidantes. Y sabemos que los antioxidantes son en todo lo vegetal, la fruta y los vegetales. Así que, la recomendación es comer una gran cantidad siempre de verdura, de todos los colores, especialmente la morada, que es muy rica en antioxidantes, como la colombarda, pero también en la fruta como la granada. Y la verdura verde. Nunca me cansaré de decir cuánto es importante la verdura verde, porque es muy rica en minerales. Especialmente la colcáne, pero toda la familia de la coles, los brócolis también. Porque además, son muy ricas en... Especialmente la colcáne, es muy rica en hierro. Y el hierro también es uno de los alimentos que nuestros cabellos necesitan. Tanto hierro como los zinc. Entonces, el zinc lo encontramos en los frutos secos, hierros, vegetal, lo encontramos también en las legumbres, pero especialmente en la verdura verde. Está claro que su asimilación necesita un empujón. Por esto, sugerimos de alinearlos con zumo de limón o con perejil, que son alimentos también ricos en vitamina C, que ayuda también a la asimilación del hierro. También todos los alimentos y con proteínas. Nosotros elegiremos lo del reño vegetal, toda la legumbre, toda la clase de legumbres, y también los frutos secos que mencionaron anteriormente. Y tampoco podemos olvidarnos de los hómedas 3. El reño vegetal lo podemos encontrar en todas las semillas, especialmente las semillas de lino y la chía. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Pues que con la combinación de alimentación y esto, pues todos bellos y guapos. Todos bellos y guapos. Muy bien, ahora os dejamos el espacio para...